Vamos a balizar un camino de hierba utilizando nuestras balizas inalámbricas y vamos a ver lo curioso que es cómo funcionan con tan solo colocarlas sobre la hierba. Ahora las vamos a ir colocando en su sitio. Iremos viendo lo fácil que es balizar, señalizar un camino utilizando esta tecnología inalámbrica. Lo podemos colocar encima de este. Sigue funcionando a una determinada altura. Y finalmente nos queda el camino balizado.